1, 2, 3, 4, 5, 6, mensaje que tengo para el bailador que le gustan las fiestas y bailes La bomba que traigo para los corillos que quieren brincar y se quieren Se trata de un movimiento más puro y más grande que el baile de la Te tira pa'l suelo, te llena de fuego haciendo que sepas lo bueno que está Si quieres romper las cadenas, haciendo que se vayan las penas Entonces busca lo que te llena y alegra todo el corazón Aquí tienes algo profundo, un baile que no es de este mundo Lo sienten hasta los moribundos cantando esta nueva canción Y es la danza, en medio de la alabanza, el espíritu se lanza Para ponerme a gozar, follow me down, follow me down es la danza En medio de la alabanza, el espíritu se lanza Para ponerme a temblar y dice así 1, 2, dandara 3, 4, dandara 5, 6, dandara A kitipon, kitipon, dandara Yo tengo el hip hop, el hip hipi dipi dip Para que me rescondan, no para que me huyan y luego se escondan Total no se están escondiendo de mi Pues el que tiene poder para hacer que tu puedas danzar no explico si Es por la mano de aquel que ya si ya brinca la rey que se llamaba David Y me dirán que yo estoy bien loco, pero verán como poco a poco Por este paso estarán temblando y sentirás que te estas quemando Así que brinquen y no me critiquen Murmuradores que no se me piquen No es el momento para corregir Debemos tener un solo sentir Es la danza En medio de la alabanza El espíritu se lanza Para ponerme a gozar Follow me down, follow me down es la danza En medio de la alabanza El espíritu se lanza Para ponerme a temblar Y dice así 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mensaje que tengo para el bailador que le gustan las fiestas y bailes La bomba que traigo para los corrillos que quieren brincar y se quieren Se trata de un movimiento más puro y más grande que el baile de la Se tira para el suelo, se llena de fuego haciendo que sepa lo bueno que está Si quieres romper la cadena Haciendo que se vayan las penas Entonces busca lo que te llena y alegra todo el corazón Aquí tienes algo profundo Un baile que no es de este mundo Lo sienten hasta los moribundos cantando esta nueva canción Es la danza En medio de la alabanza El espíritu se lanza Para ponerme a gozar Follow me down, follow me down es la danza En medio de la alabanza El espíritu se lanza Para ponerme a temblar Y dice así 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Los motores! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!